Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puede ser en una mesa? Sí, ¿cuántos van a ser? No, soy solo. Pobre, vení, seguime. Y sí, últimamente estoy saliendo solo. ¿Y qué tiene de malo? ¿Tiene algo de malo? No, es más, te da como una onda media cool. Como una onda media misteriosa. ¿Querés que le diga a uno de los chicos de la cocina que se sienta acá con vos? No, déjame en paz. Tráeme unos nachos. Unos nachos, bien. ¡Pedro! ¡Salen unos nachos acá para el indio Solari! Y está difícil el tema de la joda. Perro, a esta edad tengo a todos mis amigos casados y con hijos. Escuchame, ¿y cuándo pensás formalizar con tu novia vos? No, yo me separé. No, qué cagada. ¿Y quién dejó a quién? No, fue algo mutuo. ¿Te dejó ella? Por favor, síganme. Tomen asiento, ya les traigo las cartas. Gracias. Gracias, mi amor. Ay, Dios mío, qué hermosa que estás sola. Ay, qué dulce. Te amo. No, no, yo te amo mucho más. No, yo te amo más. No, yo más. Yo te amo más. Yo la dije primero, así que yo te amo más. Yo te amo mucho más, aunque vos lo hayas dicho. Ok, se aman los dos. Es un empate. Sí, muy, muy felices. Muy felices festejando nuestro aniversario de cuatro años, cinco meses y siete días. Sí, chochos. De estar juntos en la vida, ¿no? Y de no estar solos. Ok, ¿pueden dejar de poncharme cada vez que alguien dice la palabra solos? ¿Por qué imaginé que estábamos unidos? ¿Me puede buscar otra mesa? ¿Qué querés, una de cuatro ahora? No, no, es que están cantando. Me están muriendo loco. Un temazo. ¡Escuchá, Pedro! Más fuerte, chicos, más fuerte. Ok, cortame la música. Cortá. Basta. Córtenla, no canten más. ¿Qué te pasa? Pasa que no pueden estar derrochando tanta felicidad, pibe, ¿entendés? Nos están cagando la vida. No, no, no. Piensen en un perro muerto. Ahí está. Dejen a la gente que está comiendo sola en paz. A ver, para... Es nuestro aniversario, podemos hacer lo que queramos. Sí, sí, pero no en público. La gente odia a las parejas felices. Pero qué problema, no, claro. Yo tampoco odio a las parejas felices. A mí me gusta ser un feliz de mierda. ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Sabés qué vamos a hacer? Una cosa, una sola. Lo vamos a ignorar. ¿Qué te parece? La pareja feliz me va a ignorar. La pareja feliz me va a... ¿Sabés qué? Yo también los voy a ignorar, ¿sabés? Mucha gente muerta. Es como algo... No sé, sí, de repente... La pareja feliz me ignora. Ok. Ok. Un viejo blues. Hoy me hizo recordar. Gracias. ¿Me invitas? Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Viniste sola? Sí. Sí, sí, yo también. ¿Eh? Mira. Te dejó tu novio, ¿no? No. No, no, a mí tampoco. La verdad que mucha onda no pegamos. Pero igual le invité a sentarse en mi mesa, ¿no? No quería ser de esas personas que van a comer solas. Gente rara. No sé por qué imaginé. ¿Qué hacés? Aunque si lo pensás bien, mejor sola que mal acompañada. ¿Lon? ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo andás? ¿Qué haces acá? Amor, mirá quién está. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Tú bien? Muy bien, por suerte. ¿Qué haces acá festejando nuestro aniversario? Sí, sí, yo le estaba cantando un tema ahí de un viejo blue me hizo recordar que estábamos unidos. Hace un rato yo te canté exactamente lo mismo y no te vi tan feliz, ¿eh? Gracias, yo pago. A la mierda, saladito. ¿Hacemos pagadios? ¿Hacemos pagadios? Yo nunca hice pagadios. Bueno. Yo tampoco. No, no, yo menos, yo menos. Yo nunca robé nada. Ah, nunca robé nada. La parejita feliz tiene miedo. Salame vos, de verdad, ¿eh? ¿Es aniversario o no es aniversario? Sí. Úlimense algo con más emoción. Yo me prendo. Ahí está. Yo me prendo y me llevo los cubiertos. Perfecto. No sé qué haces. ¿Vos te decís? Yo con vos hasta el fin del mundo. Ok, vamos. ¿Están preparados? No se pueden arrepentir, ¿eh? Sí. No, no. A la una. A las dos. A las tres. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hacemos? No, nada. Nada. Todo bien. Salimos a fumar un puchito. Sí. ¡Che, pelo! ¡Llamá a la policía! ¡Ay, no! Sí. No vuelvas. ¿Lo hizo? ¿Flaco, flaco, vos no estabas con ellos? No, yo soy solo. Ah, la del fondo se guardó los cubiertos en la cartera. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. De aquí estoy, tan solo en la vida que mejor me voy.